Siempre hacemos especies de semblanzas o paseos o historias por personas de Esquel, de Trevely, de la región, que en Esquel están dejando una huella imborrable, lo que tiene que ver con el trabajo, con las culturas, la producción alternativa, etc. Jorge Olivares es el platero, uno de los más reconocidos incluso aquí en la región y en Argentina también, y lo hemos invitado para que esté con nosotros aquí. Gracias, Pollo, por venir. Bueno, primero y principal vamos a saludar a la audiencia en la lengua originaria. Marimari con Pupeni, Marimari con Puramien, Marimari con Puché. Acá, como dijo el compañero, Incheta Jorge Olivares, Pequenian Pingue, Retrafe Barguarmapo, Bulumapo, en la Guarría Meo de Esquel. Saludar a distintos lofts de las comunidades, de la región, Nahuelpán, Lago Rosario, Sierra Colorado, Los lofts de Resistencia Cusamen, Santa Rosa, Vuelta del Río. Yo pienso en esto, Pollo, cuando te fui, vi el otro día laburando con, ¿cómo se llama el artesano? El artesano que está trabajando con vos en el Centro Cultural Melipal. Que vino una vez acá con nosotros, el señor está seguramente escuchando. Ah, en julio está escuchando en julio, sí, pero no tenemos radio justo en Melipal. No, no, pero al lado, cuando estábamos ahí, estaban al lado escuchando. Yo lo relaciono con esto, ¿no? Generalmente cuando uno da un taller, van los más chicos, los jóvenes y más grandes. En tu taller van de todas las edades, en este caso, ¿no? Está bueno. En realidad el tema del taller, pues yo aprovechaba para saludar el tema de las comunidades, porque yo trabajo en un programa que se llama Pertenecer, que depende de la comunidad de Nahuelpán, y depende del Museo de Cultura originaria también de la comunidad, y es una parte de la Dirección de Cultura, ¿no? Yo van a ser de ocho años ya que estoy con ese programa. Ocho años con el programa. Claro. Surge esto de un... Por ejemplo, Cristian Pajalef y el Palos Peñi, ¿no? Francisco Benchumán hicieron un programa, un proyecto, y donde me incluyeron en ese proyecto, ¿no? Donde desde ya se venía trabajando con el tema del área rescate cultural, que tiene que ver en el comienzo, como siempre se dice, con el ronco de la comunidad de Nahuelpán, un rescate cultural que hace. Ya lo venía trabajando hace más de 25 años, de ahí participo y le doy un saludo a doña Clarita Tracallao, que trae su compañera hace poquito tiempo también, un fin de semana, que es una de nuestras pioneras en esta zona, ¿no? De lo que es el área cultural, que dependen de los programas, ¿no? Las abuelas, las ñañas, como decimos nosotros, tienen que ver con eso. Con un, digamos, no rescate, sino una continuación. Fortalecimiento, ¿no? Fortalecimiento de la cultura. Eso tiene que ver con el programa de, este... Pertenecer. Pertenecer. Y de ahí dependemos nosotros del programa Pertenecer. Y ahí yo soy parte de ese programa de hace casi ocho años. Antes de ir a la historia, Jorge, que tiene que ver con la historia más reciente de los reconocimientos, menciones a nivel nacional, me gustaría que hagamos un paseo hacia atrás en el tiempo y de ver cómo llegaste o cuáles fueron las primeras veces que vos dijiste empezar a laburar con el tema de la plata aquí en la región, acá directamente en esta zona, y ya te están mandando, ya empiezan a mandar mensajes al pueblo, ¿eh? ¿Y quién te llevó a ese trabajo? Mirá, en realidad, digamos, yo soy oriundo de acá, de la provincia, ¿no? Por ejemplo, mi mamá nació en Gastre y mi papá nació en Terro Pondo. Bueno, mis abuelos, digamos, desde esos años ya había conocimiento del trabajo de los metales. Mi papá era herrero forja, soguero, y después cuando nos fuimos a vivir a la ciudad, digamos, aprendimos a generar todos los oficios, ¿no? Generar desde albañil, pintura, pasamos por todo, digamos. Vivimos en una ciudad, nosotros nos fuimos a vivir a Tretegua, crecimos en el campo, nacimos en Treleos, pero vivimos en el campo. Digamos, papá era peón rural, mi familia era... Yo vengo de ahí, del campo. Nos criamos entre los animales. Y cuando nos vamos a vivir a Treleos, a fines de... Después de los 80, más o menos, 80 y moneda, por ahí, porque teníamos que estudiar y esas cosas, en nuestro barrio, cuando se despoja, para hacer un poco de historia, ¿no? Se despoja lo que es el Treleos, lo que era el barrio La Laguna, que se llamaba, que estaba frente a la terminal del Treleos, que era la estación ferroviaria. Si hay gente grande, ha visto en aquellos años Treleos, se acordará. Bueno, de eso se radicó, y nosotros vivíamos en una zona rural, zona Chacra, 118 de Treleos. Teníamos ahí nuestra casa, en un lugar grande, con mi familia. Y llega a esa zona, que es del campo, que es conocida de mis tías, ¿no? De mi papá, Hermelita Painequeo, que venía también de la sobra, de la zona de Cerro Bayo. Ella empieza con esta cuestión de juntar a nuestros paisanos para hacer un taller sobre el telar mapuche, digamos, y juntar las tejedoras, y la andera. Hoy día todavía continúa Hermelita con eso. Ah, qué bueno. Y yo... ¿Está en particularmente en Treleos? Ella vive en Treleos, Hermelita. Es como mi mamá, digamos, ¿no? Es como mi segunda mamá ella. Entonces, ahí yo... Nosotros comenzamos con ese trabajo. Yo tenía 15, 16 años, tenía más o menos. Empezamos con ese trabajo. Y ahí me empecé, digamos, a interesar con la gente grande, con hablantes. Mi papá hablaba la lengua. Mis tíos también. Mis tías son tejedoras. Mi mamá tejía. Digamos, esta cuestión de la artesanía... Estaba naturalmente en la familia. Claro, está en la familia. Sigue estando. Mi hermano es herrero. Mis sobrinos también. Se mantiene, digamos. No es que estamos afuera para nosotros nunca fue un trabajo. Claro. Es parte de todo. Es parte de la vida, familiar. Es parte de los oficios. Allá a fines de los 90, yo me dedico, como les comentaba anteriormente, antes de entrar al aire acá, el cumpleañero de hoy día. 25 años cumple el chau. 25 años el chau. No sé, no. Muy bien vivir. No joven todavía. Condiste todo. Condiste todo. Entonces, yo lo primero que hago es tejer a telar, porque yo tejo a telar macuche. Dejo a telar. Aprendí a telar. Y estos fueron mis primeros pasos en la artesanía con el telar macuche. Al poco tiempo, me paso al, como les decía, la crisis grande que hubo en el 90, nosotros no vendíamos nada. Absolutamente nada. Y vender tejido, cuando venían los industriales, es imposible. entonces me dedico a ahorrar lo que era la platería macuche en ese tiempo. Estamos hablando casi más de 20 años. ¿Qué edad tenías ahí, Jorge? Y yo estamos en el, más o menos, al comienzo, 20 y pico de años. 20. Yo aprendí a hacer artesanía de los 18 años, 17, 18 años. ¿Y cuando te acercaste a la platería, ¿había alguien también de tu familia que ya estaba haciendo o tuviste que recurrir a otro...? No, en realidad la platería era una cuestión que no había registro de platería acá en la provincia de Chubut. Yo tuve que guiarme de la gente, ¿no? Y de esto tengo una historia más particular, porque en una feria, yo estaba haciendo mis primeros comienzos con el metal, y Doña María Linqueo, decía ella, pero su apellido es Anqueo, estaba mal puesto, su hermana era Anqueo, y ella Linqueo, de la zona de Gastre, ella. Éramos como familia, con sus hijos éramos muy amigos, entonces... Entonces un día me dice María, dice, usted tiene que hacer esto, la platería, usted tiene que hacer cosas para nosotros, nosotros necesitamos esa platería antigua que usaban nuestros mayores. Y digo, María, yo no... Dice, ¿dónde sacamos esos registros? Pero está en usted, dice. Bueno, entonces yo voy a buscar esa información después en distintas partes de las comunidades, juntarnos con la gente, yo tengo... recorrí mucho la parte de la meseta, ¿no? Y una de las primeras personas que vi con platería antigua en la zona de la meseta fue en la zona de Laguna Fría, ¿no? Cerca de Angal, la doña Paulina ¿cuál? Dígame, tenía platería antigua. Fueron mis primeras experiencias. ¿Te fuiste vos a buscar hasta el Tegra? Yo, en realidad, iba por distintas cuestiones a la meseta, ¿no? Pero aprovechaste, digamos, esa oportunidad. Y aprovechábamos también para eso y había hablantes en aquellos años, ¿no? Ese tiempo todavía cuando estaba muy anciano, don Victorino, ¿cuál? Bueno, conozco mucho la meseta, tenía una prima en ese tiempo en la zona de la meseta porque mi familia es de la zona de la meseta. Nosotros, la mayoría de los chicos que éramos de la meseta fuimos a vivir a la ciudad. Entonces, relación había entre nosotros. Y sin buscar la información te va llegando. ¡Qué bueno! Entonces, toda esa información, todas esas cuestiones y en esa zona de la zona de Gangán, esa zona, había zona de plata. Y yo fui primero a buscar información para poder hacer y después ver que la gente misma me reconociera el trabajo, que ellos mismos lo pidieran. Sin libro, en ese tiempo no había. Digamos, sí había libros a nivel, porque yo después cuando me voy a Buenos Aires a estudiar en el Colegio de Llega Italiana encontré libros de platería mapuche. Pero eso fue posteriormente. La base, la raíz estaba en la tradición oral. Es oral, la cultura mapuche es una cultura oral. Y una platería milenaria, digamos, con mucha historia, depende de dónde se haga, tiene una realidad distinta. Dos preguntas que lo hacen. ¿Qué gran? Primero, ¿de dónde conseguís las materias primas para hacer el laburo? Porque debe ser más complicado que conseguir la madera para hacer artesanía en madera. Claro. O la lana. Y el otro tema, perdóname, así te deje responder los dos pegaditos, tiene que ver con esto de conseguir los registros de la platería, de la platería, de lo que usaban los antepasados o la gente mayor, para no irnos tan atrás. Pero también está el tema de que la parte histórica es oral. Entonces, mucha fotografía no había. ¿Qué era? Algo que te lo mostraban y vos podías registrar, vos capaz lo mirabas, le sacabas una foto y te vas con ese modelo para después trabajarlo. ¿Cómo era que vos observabas o te embebías de ese producto que tiene sus años? Bueno, después te contesto la anterior. En este sentido, digo, no había muchos registros de fotografía, ¿no? Muy poquito. Hermelinda me había, de su tía abuela, tenía una foto que ella era un namachi también, ¿no? De la zona nuestra. También de esa zona porque acá en ese tiempo hubo más... Hoy podemos hablar porque, digamos, cuando hablamos de machi la gente sabe de qué estamos hablando. Más que nada la gente de campo, la gente de región, que es una autoridad ancestral. Tenía una... Nuestra familia también, tuvimos una, la abuela Pichinia, también fue machi, ¿no? En esos mismos años, ¿no? En esa misma década, digamos. Esas son platerías que usaban muy tradicional también, especialmente para ellas. Y lo de la platería era... Es una cuestión de que la gente te va dando la información y te va pidiendo lo que quiere. Digamos. No es que en Artoda sea igual la platería. La platería, la gente te da una información. Te dice, yo quiero un nombre porque lo lindo de que tiene la platería es que se mantuvo a través de lo largo de los años con sus nombres originales. ¿No? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una vincha de cabeza que podemos decir, si usted tiene una vincha es un trailonco, digamos. Trai es que va atado en la cabeza y en el lonco. El lonco es cabeza y trai es atado. Entonces es un trailonco que se lleva en la cabeza, ¿no? Y volvemos al tema de los metales, ¿no? Por ejemplo, siempre hubo metales acá. Digamos. La platería Mapuche, te digo, por ejemplo, es milenaria y había lugares donde los plateros podían ir a sacar lo poquito que se necesitaba y se devolvía de vuelta. Cuando se hace, cuando comienza a bajar la plata desde el Perú, desde el Potosí, ¿no? Cuando llegan los españoles y se empieza a cuñar la moneda y de la otra parte que viene lo que era el Alto Perú, así está, digamos, toda esta parte de América y se empiezan a abrir los puertos, ya no se necesita ir a buscar la plata al cerro o al lugar que tenía, sino que ya la moneda, ya, te empieza a cuñar la moneda. Y la moneda era de alta calidad de plata. Entonces, muchas de las platerías Mapuche en el siglo XIX, XVIII, se hizo de moneda bajada por el tema del chosquín, decimos nosotros, tuvo el tema del trueque. Sí. Vos me da, yo lo peso, eso va a los loncos, los loncos hacían hacer esa platería y ahí hubo mucha, gran cantidad, inmensa cantidad de platería, de los cuales la comunidad después de lo que fue la mal llamada conquista del desierto, la pacificación de Chile, al entregar eso que era algo valioso para la comunidad, para preservar la familia, preservar la familia para que no pase lo que pasó, que pasó lo mismo. Entonces, el Estado toma eso como parte de pago, se queda con ese material y algunos van a los museos, ¿no? Museo de la Plata tiene. Está bien, y hoy por hoy ¿cómo la conseguís? Y hoy es distinto porque ya, por ejemplo, nosotros ya acá, tanto cuando hablo, por ejemplo, esta parte de acá, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, estamos trabajando con una platería de recuperación, ¿no? No estamos trabajando con una platería bocamina, que hace muchos años de la década de 40, más o menos, que se está trabajando en recuperación de plata. Recuperación, acá hay en Rosario, Provincia de Buenos Aires, Bahía Blanca, que también es parte de la Provincia de Buenos Aires. Y se dedican exclusivamente a esta recuperación. A la recuperación. Mirá. Recuperación de todo lo que son los platerías, lo que es la, digamos, hay mucho, en temas de fotografía, radiografía, un montón de cosas, todos esos desperdicios vienen y los juntan. Acá también lo hacen, se los llevan. Entonces, de ahí va el tema de los desperdicios y se sigue con esta cuestión de volver a enriquecer la plata y trabajamos con una plata alta, yo trabajo con una plata de 9,50, 9,25, 9,75 de porcentaje y la compro. A veces compro granaya, plata pura y a veces ¿a quién se la compras? Y yo tengo un proveedor de hace más de 20 y pico de años. Pero no acá es que... No, Buenos Aires. Buenos Aires. ¿A la planta de tratamiento ha sido posible haber algún material de plata en el tesero? No, ¿sabés qué? No, no he ido a... Pero un tiempo trabajaba con recuperación también, porque he hecho recuperación. Por eso te pregunté ese tema. Sí, y con cubiertos, con cubiertos de plata, ¿no? Digamos, sí, trabajamos con materiales nobles. Vamos, estamos conversando con Jorge Olivares. Le vamos a pedir cinco minutitos más después, si no te molesta, sé que están tus alumnos ahí trabajando, pero cinco minutitos para hacer un cierre que nombró dos o tres cositas muy interesantes. Un lujo aquí para la radio estar charlando con Jorge Olivares, un platero mapuche de aquí de nuestra zona, que no solamente nos ha representado aquí a nivel patagónico, sino a nivel nacional ha obtenido premios y menciones increíbles. Vamos hasta las noticias con un poco de música y después volvemos aquí con Jorge Olivares que le manda un saludo antes de ir a la música. Dice, saludos al amigo Pollo, dice, gran artesano, un tal Carlos Mancilla. Ah, sí, nos conocemos con Carlitos. De algún lado. De algún lado no estamos. Tengo que la verba a Mancilla. Lo tengo visto de algún lado. De algún lado. Sí, tengo macho. Qué grande. Bueno, le mandamos un saludo a Carlos que también va a venir algún día a charlar con nosotros aquí. Saludos también a Carlitos Mancilla. Música y volvemos. Nos quedamos de encontrar esta semana y no nos encontramos. Y le mando un abrazo al peño. Pero no terminó la semana todavía. No, pero ya se volvió al repas. Qué grande. Estás vos en el programa Pertenecer. Sí. Hace ocho años. Sí. Si vos tuvieses la posibilidad de mejorar ese programa, ¿qué habría que hacer? Digamos, yo no voy a la parte digamos mejoramiento en el sentido me parece que hay que fortalecer en la parte cultural digamos, la línea cultural. La línea cultural en general que tiene que ver con mayor acceso para nosotros, para los que digamos los que estamos ahí trabajando no solamente yo sino las distintas nueve o diez gente que estamos enseñando somos toda de la comunidad entonces seguí fortaleciendo eso. Yo creo que la gente se lleva muchas cosas importantes de los talleres ¿no? Pero a su vez se siente que estos últimos años no hay un acompañamiento. Yo no siento que haya acompañamiento de la parte cultural la parte de la cultura. Digamos, cuando hablamos cultura hablamos de una división de cultura de una subsecretaría de cultura hablamos de eso y yo soy en ese sentido yo soy bastante crítico lo he sido con las distintas direcciones de cultura en los diferentes años porque además digamos el fortalecimiento como decían ustedes se hace de nosotros mismos digamos ¿no? nosotros a veces tenemos que poner de nuestro propio taller digamos cuando hablan nosotros digamos el grupo que enseña que va a dar sus clases poner de su propio taller cuando no hay materiales porque las direcciones no te dan los recursos no hay recursos para trabajar no tenemos un lugar físico para poder trabajar tenemos que deambular entre sedes vecinales entre lugares no tenemos un lugar propio digamos en esta cuestión ¿no? por eso estamos esperando que el museo también cuando se inaugure el museo que se quemó pueda también tener una cuestión de que nosotros podamos tener un lugar físico para poder trabajar y también decir volver me gustaría volver como años anteriores que estábamos trabajando en Nahuelpán en la comunidad mando un saludo grande a la estación que están ahí en la estación Nahuelpán que también estaba vi taller ahí en la estación Nahuelpán pero sí ese fortalecimiento se necesita porque no hay no tenemos contacto solamente con nuestro coordinador digamos pero más allá no más mensajes que llegan para Jorge Olivares acá dice saludos al Peña y Jorge que me tire una soga dice soy Alberto Lincán soy Peña Alberto también bueno y gracias a los oyentes es que viste director del instituto 818 ah no sabía que no era más vice director bueno me enteré le mandamos un abrazo yo sabía que era que era vice director y ahora me enteré que era ex vice director para ir obviamente agradecido pollo que hayas venido aquí a curiosamente pero nombraste al pasar hoy un lugar de La Plata o Buenos Aires no me acuerdo en qué lugar era que había sido estudiar después ¿no? y recibido en ese lugar ¿qué lugar nombraste? La Escuela de la Joya es una escuela de joyería italiana que se funda después de la democracia en Buenos Aires que funcionaba en Abasto yo por esa casualidad llegué a Buenos Aires incluso después me puse en pareja también ahí con una chica que fue por casi 11 años mi pareja y yo me fui a estudiar a esa escuela de joyería italiana me recibo como joyero cadenero tuve 8 años así es el sí se llama así digamos el título que tengo yo es joyero cadenero porque hay joyeros joyeros hay orfebres es una escuela amplia disculpa Jorge cadenero tiene que ver relacionado a las cadenas mirá yo soy cadenero porque hago cadenas a mano todo tipo de cadenas vos te podés imaginar lo que sería la platería italiana joyería italiana y eso se hizo con esa formación porque en esa época cuando se hizo faltaban muchos joyeros faltaban muchos cadeneros la hicieron un grupo de hermanos que yo tuve la suerte de estar con uno de los fundadores de la escuela también mi docente y bueno yo aprendí ahí digamos fui como de cero porque yo fui como que no sabía nada para poder absorber mayor conocimiento y terminaste compartiendo conocimiento y compartimos con todo porque nosotros teníamos historia del arte teníamos dibujos teníamos diseños una de mis profesoras era una diseñadora de Richard ¿no? joyería sí, sí una cadena muy importante para decir bueno no sé si sigue funcionando no sé si está bueno que pasa del chivo pero una diseñadora teníamos ese digamos esa calidad alta tenía la escuela dos años consecutivos la cámara de joyería de Buenos Aires me calificó como el mejor joyero cadenero tremendo porque nos daban los premios yo dos años consecutivos saqué los premios en la escuela ¿no? podía haberme quedado a trabajar pero como no me gusta tener patrones entonces siempre trabajo solo pero realmente digamos es una escuela de mucha formación yo siempre la recomendé a quien porque para mí no sabía esa parte fue una formación importante ¿sigue funcionando en la escuela? sí, sí, sí es una escuela en el abasto hoy funciona nos pudimos mudar porque si tuvieras fotos de aquella escuela no sabes lo que era realmente en ese tiempo si no llovía si no la queríamos tanto pero mirá mirá como el sentido de pertenencia que tenés que nos mudamos incluso que ya haya pasado tiempo y digas todavía nos mudamos nos mudamos porque terminamos en el pasaje de Sica en Tremedrano antes de llegar a Rivadavia yo vivía Pojacuada por eso me acuerdo y además viví casi 10 años en Buenos Aires más de 10 años creo que entonces porque mucha gente dice yo porque yo digo siempre me vine yo soy de la zona pero es recorrido el país y el tema con el tema de la artesanía soy reconocido como platero totalmente pero como platero tradicional Jorge te vamos a invitar para una segunda vez porque nos parece sumamente interesante pero queríamos tener tu palabra una semblanza más o menos general de la historia para compartirlo aquí con los oyentes que ya de hecho ha tenido una repercusión en los que están en diferentes lugares de acá de Patagonia gracias por venir de verdad yo te agradezco a ustedes agradezco a la radio digamos y también ojalá en algún momento volvamos a tener aquellas ferias que podamos trabajar porque realmente hace más de dos y pico de años que no trabajo digamos que no trabajo afuera por una cuestión de que no tenemos lugar de feria aprovecho el taller está abierto se pueden inscribir aquellos por más que sea mitad de año nosotros estamos trabajando acá en el Melipal los días martes jueves y viernes de 5 a 7 de la tarde en el Melipal pueden ir acercarse tenemos material para trabajar herramientas y bueno llevando un lápiz una goma y algo para dibujar y después todos los demás nos da el taller gracias Jorge de corazón gracias a ustedes y gracias a la radio gracias Chau feliz cumpleaños que nos sigan gracias Jorge